El Ecuador para Europa Vengo con mucho esplendor El Ecuador para Europa Vengo con mucho esplendor Enseño a niños, jóvenes y adultos a entonar una de las herencias culturales que hay acá, que es la marimba como música y la marimba como instrumento La marimba es un símbolo La marimba es la bandera Aquí hay fechas, festividades que se tocan de percusión y se canta a los santos con cantos propios afros Los esmeraldeños ecuatorianos somos dichosos de que la mayoría nacimos libres Cualquier esmeraldeño, sea solo, limpio el que sea, puede tocar la marimba a su gusto A mi todo tiene acuerda Pelombe, pelombe Es un plato a la bandera Hoy, hoy Ya la marimba es de todos los esmeraldeños y es decir, de los ecuatorianos O sea, ya no es solo nuestra Oh, ya ya Oh, ya ya Oh, ya ya Oh, ya ya